Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, les presento este pequeño extracto de uno de mis streams en Twitch, por favor suscríbanse, link en la descripción. Bienvenidos y bienvenidos a The Mortar Resistance, jueguito de terror, vamos a probar la demo el día de hoy. Si es que nos gusta, compremos el jueguito completo, al igual que el de Poppy Playtime que nunca lo terminamos de jugar. No, I know, it wasn't even my fault, but he sent me home right after that. Ather que ya he daba en tendero un poquito el lo haré. Dame ya a vos. No, no, I wanted to apologize. You've done a fantastic job, just not feeling too bad. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah, are you sure? I mean, of course. Reser nervioso entre paréntesis. Entonces tenemos trabajo ya asegurado Buenísimo guacho, tiramos el trabajito y tenemos que buscar las llaves Ahí tenemos esta bellita, encontramos la llave La llave del apartamento, el carro y de la puerta frontal No sé qué suya ¿No puedo abrir nada más? No Con el tabulation Tabulation es para abrir el inventario, o no lo queremos Death and decay Ah, pero ya está ambientada con esto del precio científico de la decomposición ya Un momentito, ahí estamos Ahí está Así que es en Balaam Habbo que hablado de la historia, preservación Ok ¿Pero esto no lo podemos abrir? Qué miedo, obús sirviado Ok Luna Tan bonita Ya, nos vamos entonces Tabulation Nos ponemos esto en la mano Ah, con eso ya está listo Ah, con eso ya está listo Ok No veo una chata Es la llave Es mi llave, weón No entiendo las teclas tabulation para otra cosa No No Una oficinita No, vamos a perder la lucha Rebeca Thank you're coming Ya Hay un cuerpo Cold storage And start the next one Ya nos dijo donde estaban las llaves Pero déjame investigar un poquito más Fluclium Ya tenemos uno de esos Uy, el espejo está un poco feito así Quiero cerrar acá Porque siento que algo va a entrar Bueno Ya Entonces La llavecita Con el portafolio El clipboard Ahí tengo las llaves A ver ¿Eso qué es? Ok Ya, clipboard Ahí está ¿Algún lepisito para escribir en el clipboard? No Ok Ahí está Bien Lo vemos con el espacio Ahí está Ya está todo listo Solo necesitamos poner unas cositas En el Ya A ver Tiremos el cuerpecito Lo podemos tacremar Puh, wecho Ese baby No, una vieja Ya Eso sí nos deja recoger Ya Cerramos las partecitas No queremos corriente de aire Para que no se mueva alguna cosa rara Y está nuestro queridísimo amigo Al fin se le instala el GTA Viene ahí por cipher Y aquí dice Return body to cold storage Tenemos que devolver el cuerpo A la cámara de enfriamiento Supone A la cámara térmica Algo así Ya ¿Cómo lo saco de acá el cuerpecito? La etiqueta La etiqueta que se le pone en los pies No está No Se supone que es de terror Pero estoy Ay, weón Qué miedo Ay, conchito Madre Se supone que es de terror Pero no me asuste De decir La fué No me asuste Me asuste Me asuste Me entero A la identities Me apagó la luz Me apague La luz Ahí ya sabemos ya como hacerlo Ahí nos llevaron Ya caché, ya caché Ay, huevón Me llevé el peor susto de mi vida Y acá No hay que moverlo Ahí No lo pongo a llevar a cremar No, no Están todos con Ah, ya, sí se puede Este tiene nombre pero no es nadie, así que Lo vamos a poner aquí ya Señor, no sé cuánto Eso Ahora usted se va para adentro Y cerramos ahí Y cerramos ahí Ok Dice Retrieve body from the cold storage Ok, ahora tenemos que ver el otro cuerpo Permiso señorita Vamos a dejar esto donde estaba, ya Espero que me asusten entero Dije, no, no va a ser de miedo Va a ser un juego malo Ya Vamos, sin miedo Duro como minero Duro, duro Hola Permiso Estamos pasando Oye, pero me salió Apagaste la luz Pugacha loca Gracias Ya A ver Vamos a ir a ponerle al tiro A poner Acá Vamos a tener que hacer las anotaciones Primero Ya Dice record Any Distinction mark Alguna marca Alguna marca ahí En las patas Buenas patas La con la viejita Buenas patas Suelas No Solamente la uña un poco contra ella No, pero Como he hecho la verdad es que no Manito Rotemos la manito Uy La mano Se echa poca crema Poca crema la vieja Poca crema El otro manito Ya Tiene un poco morada Debe ser por el frío A ver Los muslitos No puedo ver los muslitos El estomago Tampoco Ver el estomago El ojito Mira para allá La oreja La Mira para otro lado Tampoco Le centramos la cabeza Le damos el ojito Nada Le vamos a mandar con su escarpelo En la mano A lo malvado Pero no se puede Ya Vamos a revisar de nuevo Porque no me quedo claro Porque las patas Se empiezan las patas En las patas Y ya las patas están ready Pero el shoulder Ahí Pues mira ahí Anotamos eso Ahora la espalda Nada En la espalda Ahí está Ahí está Estamos revisando la vieja Estamos terminando Revisarla Vi algo que me caminó Atrás mío Yo no estoy loco No estoy Creo que sí Un poquito Ahí nada La vieja está ready Ya Ya revisamos la marca Que tiene Buena comando Tengo desactivado Todos los screamers Todo eso Así que no vayan poniendo Grito Porque no le va a salir Le va a descontar los puntos Y yo No se lo voy a devolver Ya tenemos A ver Donde estaba la marca En el Left shoulder En el hombro Es que al lado Left shoulder La nombre de la tipa Bernarde No puedo escribir Me falta ¿Por qué no puedo escribir? Ahí está No hombre Bernarde Edad Left shoulder Left shoulder Mil Ahí está Listo Summit Left shoulder Ahí Summit Eso Se me levantó La vieja Sin levantarte De nuevo Ya tenemos El reporte No puedo sostener Más weight Así que Ve de esto ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Tengo que cambiarlo Puta A ver ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Cómo lo voto esto? No lo quiero Drop Dropa 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 Ya Ahora vamos con El reporte del body Lo vamos a archivar ¿No es un jueguito Una demo papito? Vamos esperando la demo A ver si nos compramos El jueguito completo Uh Ya Ese Embalsamiento report Pero no voy a usarlo ¿Por qué? Pero un reporte de embalsamiento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo dejamos Listo Nos vamos Ya ¿Qué hice? Mix Embalsamiento fluid In pump ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Se me olvidó qué era Eh Para la máquina de embalsamiento Esto lo vamos a cerrar Ahí está Pump 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 Succiono Oh ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Me dais miedo? Más o menos No me abrió todo Oh, pues Desordenó Ya Eh Trocar No No, es que no sé Espérate, espérate Que no sé yo esto No sé yo esto Para preservar los fluidos Ah, esto debe para embalsamar Para embalsamar También se tiene que preservar los fluidos Listo, ¿viste? No soy tan guay No soy tan guay No soy tan guay Tengo que Ah, ahí está Tengo que buscar El metanol Como si estuvieramos haciendo Metanfetamina Bueno Esto también sirve Ya Nos falta ahora El flex Eso no nos sirve Metanol Y humectante Metanol Humectante Nos falta Subquí Humectante ¿O no? Humectante Acá Oh Ay, bueno Ay, bueno Ay, el cuerpecito Ay, bueno Ay, hombre Ya Vamos a buscarlo ¿Dónde estáis? Oye Devuélvete para adentro Devuélvete Devuélvete Debra la ventana Devuélvete Ya, entra Oye Devuélvete Voy a la redar Oye Devuélvete La dejo sola Tú tienes que entrar Ay Hicimos un ¿Voy para allá? ¿Me está llamando? ¿Voy para allá o no vamos para allá? ¿Qué dicen? ¿Qué dice chat? ¿Vamos para allá? Es que me está llamando Con esa manita Mira Ven ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿No estamos ubicados? Es que nos está llamando De buena manera ¿Hola? Me asustó contra el piso Ahí estamos Hola Estamos en un hospital psiquiatrico Un penny De un Illuminati Te amo Yo también te amo Uy Que feíto Ah Espérate 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 Este lo tenemos que poner al otro lado Este Ya Unit Moneda Illuminati Lo tenemos ¿No cierto? Acuérdense de esto Moneda Illuminati con X Moneda Illuminati con X Tenemos que buscar todas las monedas Yo creo Porque eso lo vimos en la computadora Ya Ahí no se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No Tenemos que estar pendiente de todo Quiero Quiero ese Ese lo grito Ya Acá nada Acá nada Acá nada Esa es la única que vimos Ok Seguimos Seguimos entonces Boluda Para acá nada Para acá nada Opa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Permiso Permiso Y acá Una Illuminati con una X en medio No hay ninguna No hay ninguna Ninguna Bueno Seguimos con otra paciente Make the incision De la arteria caro Caridial No se cuanto Y la yugular Ok Déjame hacerte un zoom Y con el escarpelo Ay Te abrimos ahí Ya Con el force Te abrimos más todavía Ya No No Ya no me asustáis Ya Buena fea Ya No hay ningún tubo acá Acá Un tubo Una bombilla Por último No hay ni una Buena güey Ahí está ya Esto ya lo vimos Esto ya no nos sirve Ya Que me da cosa Pero el tubo del suelo Tampoco lo Lo vamos a recoger No Ay Cierra la ventana Que hace frío No No hay ni un tubo acá Ahí está Unos tubo Unos tubo Unos tubo Unos tubito Unos tubito Ya Nos llevamos los tubitos Acá tenemos que conectar A la máquina Supone los tubos No Primero se los conectamos Ahí ya Después Por último La máquina La corremos Eh Tubo Ay Que asquito Ya Y ahora le mandamos Su pompeo Hasta aquí Para salir Sangrecita Ah Ya está más líquida La sangre Cómo va Ya Tenemos que remover Los tubos Y cerrar La incisión Cerramos Los tubos Ah Y le quedó Como nueva La huella Perfecto Ese Torpone Cleaner Entonces Ya Para limpiarlo Ese retorno Todo Y todo Storage ¿Dónde quedó Lo que teníamos Para limpiar? Acá quedó Lo que teníamos Para limpiar Pero bueno ¿Por qué me apagan Las luces? Me apague Las luces Para adentro Para adentro Ay Llegamos 35 minutos Yo creo que se va a cortar La parte donde no encontramos Nada Así Nos quedamos En blanco Yo creo que ahí Vamos a cortar Un par de cositas Que asco Como suena Como si se la estuviera Tomando con bombillas Por cosas así No te gustaría Operar a alguien Te daría asco ¿Por qué asco? ¿Por cómo suena así? No ¿Cómo te dará asco Hace un cuerpito humano? Ya Terminado Dice Por bomba Clear En base Simple Ya Esto va de nuevo Que Quédate ahí Tranquila Quédate ahí En el piso Quédate ahí Tranquila Hombre Esa mujer ¿Por qué se queda ahí Toda quieta ¿Qué está haciendo? Está llamando Me está avisando Que viera para atrás Me está avisando Que mirara para atrás Vamos para allá Porque tenemos que Prender las luces Permiso Tengo que prender las luces Para allá Nuestro cuerpo Ay no Me quiero dar vuelta Ahora Es infinito Le echamos Para embalsamar Para que se mantengan Los cuerpecitos Goody Goody has left you Ay Conchete Toma Cruz invertida Estos son satánicos Estos locos No No quiero Mirar por la Mi Ay Vamos No 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 estoy aquí Tranquila No 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 Se estaba ahí Se estaba Sí Se estaba Yo la vi Ya Vamos por atrás Tengo que limpiar La maquinita Ah Parece que no me he dejado Tenía que ir para allá Entonces se limpia la maquinita ¿Te puedo llevar? No te puedo llevar todavía Ok Ay Ahora estoy pasando mal Termina de limpiarse la maquinita Y llamo nuestro cuerpecito para allá Ahí está Terminó Lo último que nos queda sería Llegar nuestro cuerpiciño Para acá atrás Ay La puerta está abierta La Ah No sé Ya Te tengo que llevar Tú estás aquí Sí, sí Te veo Ya Quita la sita Por favor La tiraron de las patas Ve Porque el que se me arreta Si no te lleva Vaya Con el cuco Cuco Oye Tengo que llevarte Para allá atrás Está crujiente La señora Está crujiente La señora Saco la Quiero ver Screamer Tame ese el ojo Tame ese el ojo Niño No la vemos No la vemos Screamer Ahora Tres Dos Uno No la vemos Te la timé Justo Papá Buen jueguito Buen jueguito Me asusté Eh Ay bueno Sale el clip del timing Seguirá Hacerlo Hacerlo Un poco Chito Oye pero estuvo bueno Vamos a ver a cuánto está De verdad que me gustó harto La pasé mal Pero estaba entretenido El trasfondo De La historia De De el amor Que siempre se trata En esos temas De Misterios Y de terror Y de espactos Con el diablo Y Aaaaaah Música